Yo no sueño con regalos cuando llega Navidad Cuando llega el Año Nuevo no le pido nada más Solo quiero que me abrances y brindar por tu salud Esta Navidad el mejor regalo es... Tú Yo no sueño con regalos cuando llega Navidad Cuando llega el Año Nuevo no le pido nada más No me importan los trineos si ellos no te traen a ti Mis zapatos con juguetes si tu amor los tengo aquí Solo quiero que me abrances y brindar por tu salud Esta Navidad el mejor regalo eres... No me cantes villancicos porque me pondré a llorar Una sola cosa pido para la felicidad Solo quiero que me abrances y brindar por tu salud Esta Navidad el mejor regalo eres... Uhhh... 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 No me cantes villancitos porque me pondré a llorar Una sola cosa pido para la felicidad Solo quiero que me abraces y brindar por tu salud Esta Navidad el mejor regalo eres Tú, baby, el mejor regalo eres tú El mejor regalo eres tú, baby El mejor regalo eres tú Tú, baby, el mejor regalo eres tú Tú, baby, el mejor regalo eres tú Tú, baby, el mejor regalo eres tú